...México, pero no, 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 yo le tengo respeto. ...2012, primer martes del año, se dice fácil, pero ¿cuántas mañanitas hemos recorrido hasta acá? Si no que lo diga nuestro Ernesto Laguardia, que es nuestro invitado de la semana. Gracias, mi chiqui, gracias. Nuestro Ponchito, que ayer, ¿cómo trabajó Poncho? ¿Ah, sí? En el desfile de la ropa. Y muy bien lo hizo. Poncho, besos, te extrañamos, tengo un montón de tiempo sin verte, aquí te estamos esperando. Vamos a dar como tres semanas sin vernos como... ...machistas. Claro, y aunque sabemos que va a pasar, pero todavía creo que tenemos una barrera muy grande entre permitir que nuestro hijo lo haga en nuestra propia casa. Y yo lo digo por mi hija, mi hija tiene 19 años.